Damos la bienvenida a todos los seguidores de Autodesk Así es, César, es una realidad el nuevo Fusion aquí en Colombia Un carro de verdad impresionante Trae la nueva línea de diseño de Ford en el mundo Y los invito a que lo conozcamos en detalle El plano que capta nuestra atención es esta nueva parrilla trapezoidal Característica del diseño global de Ford Esto es lo mejor que tiene Ford a nivel global Tenemos nuestras luces Laser Cut Asimismo, cuando le damos la vuelta al vehículo Vamos a encontrar estos imponentes rines de 18 pulgadas en aliación Muchos detalles cromados que le dan un aspecto de un vehículo de gama superior Al ver la parte superior del carro, la parte posterior del vehículo Encontraremos que tiene las dos salidas integradas en el bumper trasero Y asimismo un spoiler que le da ese aspecto deportivo A la vez que mantiene la línea elegante, distintiva de este producto De las grandes sorpresas es poder incorporar el motor EcoBoost 2.0 litros Que desarrolla 240 caballos de potencia Asimismo, para un desempeño inigualable Cuenta con el sistema de rejillas activas Que nos permite mantener el coeficiente aerodinámico ideal para el vehículo La suspensión es totalmente nueva La suspensión trasera de inspiración europea Integral Link Suspension Cuenta con hasta 7 pivotes y lo mejor de ambos mundos El confort de Estados Unidos Con la precisión de las suspensiones europeas Asimismo, el nuevo Fusion cuenta con el sistema Paddle Shift Podemos controlar los cambios desde el timón De manera inmediata Para mantener las manos siempre sobre el timón El nuevo Fusion es un carro que viene completamente equipado con la última tecnología Es inteligente desde el comienzo Cuenta con un encendido remoto que permite poner en marcha el motor desde 99 metros de distancia Y configurar temas claves para el confort como el aire acondicionado, la estación de radio Así cuando ingresamos al vehículo está confortable como queramos De las grandes innovaciones en el nuevo Fusion está el tablero de instrumentos Que cuenta con dos pantallas LCD de 4.2 pulgadas Donde podemos obtener información del sistema de entretenimiento del vehículo Así como de información del desempeño del carro Igualmente cuenta con el sistema My Ford Touch Que tiene la pantalla táctil de 8 pulgadas En donde opera nuestro sistema de conectividad Sync desarrollado en conjunto con Microsoft La dirección es muy precisa Es una dirección electrónica EPAS De la misma manera encontramos acabados muy interesantes Como los acabados Piano Black Que le dan un toque muy elegante a la cabina Y detalles de lujo como el freno de estacionamiento eléctrico De verdad que tenemos lo mejor de Ford Global aquí en Colombia El nuevo Fusion Titanium Con un precio espectacular de introducción 69 millones 500 Los invitamos que conozcan el carro en la red de concesionarios autorizados Ford O en nuestro sitio www.ford.com.com ¡Gracias!